Bueno, otra actividad en grupo que podemos agregar a nuestro curso es un glosario. Parece una base de datos, pero un glosario más vocabulario. Vamos a añadir una actividad de tipo glosario, que le mantiene una lista de definiciones de forma similar a un diccionario, para recoger y organizar recursos e información. Puede permitir que se apunte archivo en la entrada del glosario. Las imágenes y adjuntas se mostrarán en la entrada. Las entradas se pueden buscar y se puede navegar por ellas en orden alfabético por categoría, fecha, autor. Pueden aprobarse por defecto o requerir aprobación. Se pueden permitir comentarios, se pueden calificar por los estudiantes, términos clave, consejos prácticos, compartir vídeo, imágenes, archivos de sonido, un recurso con asuntos que recordar. Bueno, nosotros vamos a hacer un glosario de palabras que tengan que ver con el mantenimiento del ordenador. ¿Vale? Entonces, cada vez que un alumno encuentre una palabra que no entiende, la busca y la pone aquí. Cada vez cuando encuentres una palabra técnica que no entiendas, búscala y añade su definición al glosario junto con un enlace y una foto si quieres. Vamos a hacer que sea el glosario global. Entradas. Está la aprobación, se van a aprobar todas. Permite editar, permite entradas duplicadas, no comentar las entradas, sí, por si quieren comentar o preguntar. Que tengan enlace a apariencia, simple. Transforma página 10, hostalfabeto, todo de especial, vista impresión, sí. Y vamos a permitir la calificación con puntuación hasta 10. ¿Vale? Sin fecha. Entonces, un alumno que entra en el curso va a poder entrar en el glosario, lo podemos haber puesto en el título y va a añadir una entrada. ¿Vale? Sale como un diccionario. Concepto. Spam. Lo puede buscar. ¿Qué es el spam? Lo suyo sería no copiarlo y pegarlo, pero solo por por ahorrarnos tiempo en la aplicación, si lo vamos a copiar y pegar. ¿Vale? Esto lo estaré haciendo el alumno. Palabras clave, pues pueden ser correo electrónico, separa por coma, email, spam. ¿Vale? Y podría juntar Yo quiero Vamos a guardar la foto para enlazarla, aunque sea ¿Vale? Y podemos ponerla Aquí. Ya podríamos tener que en el glosario con todas las palabras que ha puesto el alumno. ¿Vale? Incluso la podría editar ¿Vale? Y hacer comentar sobre la misma. De hecho, me voy a ir Me voy a meter y le voy a comentar Muy bien, alumno Y le puedo poner un 10 para que él vea que se valora lo que hace ¿Vale? Incluso podemos tener nuestra versión para impresión Que imprimirá en el glosario para tenerlo para el examen Una actividad grupal Que está muy bien Y puede hacer que suba la nota ¡Vale!